Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es porque os preguntáis cómo poner el asterisco en vuestro teclado Android. Antes que nada, supongo que seréis muchos los que decís, bueno, pero si esto es muy sencillo, ¿por qué nos hace un videotutorial de esto? Bien, pues hay algunos teclados que tienen lo que sería el asterisco un poco más escondido que otros. Y ni os imagináis la de gente que por desgracia aún no sabe ni enviar un WhatsApp, ¿vale? Bien, pues este tutorial está hecho para todas aquellas personas que os estáis iniciando en lo que serían los móviles, los teclados, WhatsApp y demás. Y os resultan un poco complicados porque lo cierto es que si nunca has tocado un teléfono táctil, que te cueste trabajo saber dónde están los símbolos especiales, pues este tutorial va enfocado a esas personas. Bien, pues a lo largo de este vídeo vas a aprender con distintos teclados, el teclado Switchcase, el teclado de Google y el teclado de Samsung y averiguarás dónde se encuentra el asterisco. Bien, pues para ello vamos a entrar en una conversación de WhatsApp y lo primero que vamos a hacer va a ser desplegar el teclado. Este teclado, si bien no me equivoco, es el teclado de Google. Bien, pues para abrir lo que sean los asteriscos tenemos que situarnos justo abajo a la izquierda donde está este 123, le damos y aquí aparecerá ya el asterisco, ¿vale? Vale, y le damos a enviar y listo. ¿Veis? Esto sería con el teclado de Google, pero ¿cómo sería con otro distinto teclado? Pues bien, vamos a ver cómo sería, por ejemplo, no sé, con el teclado, ahora mismo estoy con el teclado de Google o con el teclado de Samsung. Volvamos y vamos a ver cómo sería el teclado de Samsung. Como veis, el teclado ha cambiado ligeramente, pero si os fijáis, siempre están los símbolos de carácter especiales en la esquina abajo, inferior izquierda. Le damos nuevamente y aquí nos aparece el asterisco. ¿Vale? Y lo enviamos. Bien, ¿y cómo sería con el teclado SwiftKey? Que el teclado SwiftKey es el que usan la gran mayoría de personas. Es un teclado predictivo bastante bueno y si no estáis familiarizados con los teclados táctiles, está bastante bien porque es que te escribe por nosotros. ¿Veis? Va aquí prediciendo lo que vamos a poner. Bien, pues en este teclado se podrá poner de dos maneras. Si nos fijamos, aquí, pues en la F aparece el símbolo de asterisco. Pues si dejamos pulsada la F y la soltamos, pues como veis ha aparecido el asterisco ahí, ¿vale? Dejamos la F de nuevo pulsado, soltamos y aparece el asterisco. También está el famoso 1, 2, 3, donde le podemos dar para acceder a todo lo que serían los carácteres especiales. Y aquí estaría nuevamente, pues el asterisco. Y nada, le damos a enviar y listo. Pues de esta manera tan fácil y tan rápida, pues ya sabemos dónde está exactamente el asterisco de los distintos teclados en Android. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo porque es muy sencillito. Que le deje a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al Poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!